Música TIEMPON ME TAKE YOUR TIME BAN ME BRING YOUR WISH LIGHT BAN ME YAL COME ON 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 BRING THE WISH YAL COME ON YAL COME ON WIND BAN ME TIME BAN ME TIME BAN ME YAL COME ON ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!